La unidad de genómica de la Universidad de Valparaíso presentó esta mañana el único equipo de secuenciación del coronavirus de la región, con el cual se podrá pesquisar incluso variantes aún desconocidas de SARS-CoV-2. El rector Osvaldo Corrales, junto al Ceremi de Salud George Hepner y el decano de la Facultad de Medicina Antonio y Orellana, fueron recibidos por el director de la unidad genómica, doctor Pablo Moya, quien adelantó algunas de las capacidades de la plataforma. A diferencia de las tecnologías de diagnóstico de PCR, que en el fondo inicialmente son para decir la muestra es positiva o negativa, existen algunas versiones de PCR que se pueden dirigir hacia algunas variantes en particular, pero las variantes desconocidas no pueden ser pesquisadas y esa es la gracia en el fondo cuando se realiza la secuenciación genómica completa, de que uno puede detectar variantes ya conocidas como variantes de nuevo, variantes nuevas y están no descritas previamente en las distintas plataformas donde se suben los datos de genómica a nivel mundial. El Instituto de Salud Pública de Chile el jueves pasado validó a la unidad genómica del UV para secuenciar muestras de coronavirus y detectar la aparición de nuevas variantes que puedan surgir en Chile. Para nosotros es motivo de orgullo que nuestra universidad, materializando el compromiso que hemos tenido con nuestra región y con la salud pública desde el inicio de la pandemia, pueda hoy día estar presentando el primer centro de genómica validado por el Instituto de Salud Pública. Bueno, estamos muy contentos de este avance y de esta noticia, ya considerando que es el primer centro de secuenciación genómica a nivel de la región, pero que obviamente destaca el trabajo que viene realizando la Universidad del París hace mucho tiempo, ya en ese sentido han sido pilar fundamental para poder combatir lo que es el COVID. Y ese resultado indudablemente nos permite que la institución nuestra hoy día esté a la cabeza, y el orgullo está en que sea una universidad estatal y sobre todo regional, que una universidad regional pueda ofrecerle a su comunidad un avance científico tan grande como este. La unidad de genómica se comprometió a secuenciar 96 muestras semanales.